El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, anunció que para realizar 111 trámites en la Ciudad de México no será necesario presentar un acta de nacimiento reciente. Afirmó que hasta ahora era necesario tramitar ese documento con una antigüedad no mayor a tres meses para poder realizar dicha tramitología en la capital, lo que representaba pérdida de tiempo para los ciudadanos. Gobierno CDMX busca digitalizar todos los trámites. El trámite permitía la recaudación de 11,6 millones de pesos, con casi 700 trámites diarios, lo que representa una pérdida marginal de recursos y un beneficio para los ciudadanos, explicó. A su vez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que la medida entrará en vigor a partir de esta semana, una vez que se firme una circular y que todos los funcionarios lo tendrán que acatar y de no hacerlo recibirán una sanción administrativa. Además, aseguró que con esta medida, que se sumará a la digitalización de 35 trámites más, no se ponen en riesgo las plazas laborales. Asimismo, el director general del Registro Civil de la Ciudad de México, Manuel Becerra García destacó que en la capital dijo que cada año se tramitan cerca de 2.200.000 actas de nacimiento, de función y matrimonio con un costo de 72 pesos. En la conferencia de prensa que se realizó en Antiguo Palacio del Ayuntamiento, también participó el consejero jurídico y de servicios legales, Héctor Villegas Sandoval.